Ya no quiero esperar más Delante de este fuego que miro sin remedio Hay una llama que te llama sin parar Una vela es para mí, otra vela es pa'l Señor y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden tan bien hoy Que no estoy cerca y le dejé llevar por otras manos Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos Ah, algo que tiene que ver al que duele Algo que tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuando no ganas Algo que tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuando no ganas Una vela es para mí, otra vela es pa'l Señor y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden tan bien hoy Que no estoy cerca y le dejé llevar por otras manos Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos Algo que tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuando no ganas Algo que tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuando no ganas Una, 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 una Una, una, una Una, una Una, una, una Una, una, una Una, una